Haría todo eso por ti Haría todo eso por ti Madrugaría para poder desayunar contigo Te abrazaría fuerte cuando hiciera frío También te prepararía los tuppers de los domingos Y además te dejaría siempre dentro un mensajito No dejo de fantasear y escribir frases de amor No paro de escuchar en bucle nuestra canción Estoy obsesionado y perdidamente enamorado ¿Y cómo lo voy a evitar? Si tiemblo cada vez que tú me sonríes soltando tu pelo Y tú tiemblas cada vez que yo te acaricio mi cerca de cuello Y es que tiemblo cada vez que tus manos juegan rozando mis dedos Dime por qué es imposible así Tú y yo, tú y yo, tú y yo Temblamos cada vez que nos vemos Cuatro en un lavabo Creo oír tu voz en el de al lado Y como un desgraciado me he bajado un cartón de tabaco Fumando como un loco Fumando como un loco donde miro está tu cara No paro de ver flashes dando vueltas en la cama Apareces con un vino Estrenamos nuestra casa Desnuda y en mi pecho tu espalda No dejo de fantasmear y escribir frases de amor No paro de escuchar bucle nuestra canción Estoy obsesionado y perdidamente enamorado ¿Y cómo lo voy a evitar? Si tiemblo cada vez que tú me sonríes soltando tu pelo Tú tiemblas cada vez que yo te acaricio a mi cerca del cuello Y es que tiemblo cada vez que tus manos juegan rozando mis dedos Siempre por qué es imposible así Tú y yo, tú y yo, tú y yo Temblamos cada vez que nos vemos Hay que todo eso por ti Hay que todo eso por ti Hay en el Cor Beginning Hay que todo eso por ti Hay que todo eso por ti Hay que todo eso por ti Ha стоiado, como un loco Y yo